¡Muy buenas a todos! ¡Chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo la segunda parte de Super Mario Land, este clasicazo de la Game Boy. Vamos a darle cañita a ver qué tal se nos da. Como podéis ver, este mundo ya es un poco más complicado que en los anteriores. Y para mí, personalmente, es el más complicado de todos. Personalmente. Sobre todo por los moai que corren. Son unos capullos. Vale, cuidado aquí. Lo bueno es que tenemos la bolita, que podemos coger las moneditas y todo. Vale, aquí cuidado. ¡Os vais a la derecha justo cuando caigáis! O moriréis. Vale, seguimos. A tope. ¿Vale? ¡Fuera! ¡Fuera el bichito! ¡Fuera el bichito! Vale, aquí hay que tener cuidado con este que vuela, que es un capullo. Dale. Vale, seguimos. Pensaba que había una vida. Me suena que hay una vida por aquí. Me suena que hay una vidita por aquí. Me suena que hay una vidita por aquí. ¡Fuera! Mira, justo. Justo ahí. Si es que hay cosas de las que me acuerdo aún. Este juego es bastante fácil de recordar. Algunas cosas, claro. No todas. Quizás me haya dejado algún tubo, alguna cosilla, pero poca cosa. ¿Vale? Aquí hay que ir sacándolos poquito a poco. Hay tres. Solo hay tres. Los sacas y los matas. Porque si salen los tres a la vez, te los comes. Sin más. Aquí hay moneditas. Mirad. ¡Buah, chaval! ¿Qué? ¡Qué montón de monedas! ¡Qué montonazo de monedas tenemos para nosotros solitos! 19 vidas que llevo ya. Increíble. Vamos. No pasa nada si me dejo alguno. Esto de las rocas es terrible. Hay que tener un timing con los saltos que ni os lo imagináis. Mirad. Eh... Una locura. Es una locura. Ahí. Dale. Cuidado. Ok. Vale. Vale, vale, vale. Hay que tener mucho cuidado. Aquí. Cuidadito. Ahí. Saltamos a última hora. En el último momento hay que saltar. Vale. La segunda ronda, que creo que es la última. Sí, es la última. Ya. Subimos. A ver si llego. A ver si llego. ¡Ah! ¡Ah! Se me ha olvidado. Se me ha olvidado saltar ahí. Qué mal. Qué mal. Vale, seguimos. Vale. Este mundo mola un montón. Así, tipo cueva. Te atacan esas arañas, que son los otros enemigos nuevos, que luego se utilizan en los siguientes juegos. Y por aquí hay un atajito. Ahí. Como siempre, voy a intentar enseñar todos los que yo... De los que me acuerde, claro. Vale, cuidado con la tarántula. Cuidadito con la tarántula, que vamos a tomar por saco. Se ha ido a tomar por el culo. Vale. Seguimos. La araña de mierda. Fuera. Muerta. Vale. Hay que aprovechar el poder este de las bolas. Vale. Cuidado. Me voy a ir por aquí abajo, porque hay que hacer un salto súper preciso. Este mundo es que es... Guau. Ostras. ¿Y esto? Esto sí que no lo sabía, la verdad. Vale. Será para... Oh, vaya. Había un tubo ahí detrás. Bueno. Da igual. Da igual. No podéis... Podéis meteros en ese tubo. Vale. A ver, la araña esta es que está jodiendo, tío. Está jodiendo. Está ahí en medio para joder. Vale. La tarántula está de mierda. A ver si se suicida un poco. Venga. Tomar por culo. A tomar por el culo, chaval. Uf. 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 Me ha peinado, prácticamente. Uf. Uf. Este nivel es que es horrible. Personalmente es que me parece horrible. Y no es lo peor, eh. No es lo peor. Vale. La tarántula está afuera. Vale. Uf. Estos saltos. Uf. Uf. Vale. Uf. Esto de la roca es que me parece mortal. Oh. Oh. Ostras. Ostras. Estoy súper nervioso, eh. Te lo juro. Uf. Uf. No sé ni cómo me ha salido eso. No sé ni cómo me ha salido eso. A ver esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿La mato? Vale. Uy. Madre mía. Madre mía, qué suerte estoy teniendo, chaval. Qué suerte estoy teniendo. Madre mía. Ah. Ostras. Ostras. Pero es que le doy a saltar a veces y no salta. El capullo. Venga, venga, venga. Que llegas. No. 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 Qué idiota, tío. Me muero en la parte más fácil. Ah. No puede ser. No puede ser. Me río porque soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy tonto. Gilipollas y subnormal. Ah. Qué idiota, tío. Venga. Es que ahora con el Mario pequeñito es una jodienda esto. Vale. Hay que intentar subir ahí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Oh, 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 oh. Qué bien. Oh, qué bien. Vale, vale. Cuidadito. Cuidadito. Cuidadito, Marito. Cuidadito, Mariano. Mariano. Venga. Vamos, que se puede. Uf. Oh, la tarántula de mierda. La tarántula de mierda siempre jodiendo, tío. Es que esto de las plataformas me toca los cojones un montón. Porque tienes que hacer un salto casi perfecto. Porque no tienes ralentización. O sea, tú no puedes echar para atrás. Aquí este tubo se puede meter, pero yo no me voy a meter en ese tubo. Es una jodienda de sitio. La verdad. No es que tenga ralentización. Me he explicado mal. Es que no puedes... Eh... ¿Cómo decirlo? No puedes retroceder. Ni avanzar en el salto. Es una mierda. Vale. Uf. Moai este de los cojones. El Moai de los cojones. ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Otra vez, tío! ¡Pero qué puta mierda! ¡Pero qué putísima mierda! ¡Venga! Todo mal. Todo mal. A tomar por culo. ¡Venga! Ya he muerto dos veces. Es tristísimo, tío. ¡Pero qué triste! ¡Venga! ¡Uf! ¡Qué ganas tengo de pasarme este nivel ya! Y el mundo en general. El puto mundo de mierda este. ¡Qué asco de bicho! De verdad. A ver. La roca esta. Vale. Voy a coger ese ítem porque me va a valer para el jefe. Vale. 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 Lo podemos hacer. Aún lo podemos hacer. No está nada perdido. No tenemos la bola. Pero... La bola. No tenemos la bola. Venga. El moai este de los cojones. ¡Ah! Pues ya está. Te he matado. Ahora, por puto. Por desgraciado y por cabronazo. Pues bueno, chicos. Aquí termina la segunda parte. Espero que os haya gustado mucho. Dadle like y suscribiros. Espero veros en la próxima. ¡Chaito! ¡Woo! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.